Se va la primerita, vidita Y hagas el pañuelo A ver tú Qué lejos estoy, qué lejos estoy de mi ansiedad Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará Pero el de volver no llores mi amor, no llores mi amor Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad Nunca maduró, cien años ni hubo pueblo que resista Y a la pagarán, no llores prenda, pronto volveré Y a la pagarán, no llores prenda, pronto volveré Segundita, vidita A ver tú Tengo que yo Nunca manduró, cien años ni hubo, pueblo que resista Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré